Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una guía muy completa de B. Por fin la traigo, hacía bastante y me la pedís, así que aquí la tenéis. Comentaros antes de seguir que hago coach privado, ¿vale? Para aquella gente que se ha quedado pillado en un elo o esté bajando divisiones, o para cualquiera que quiera aprender a jugar con cualquier campeón del juego. En la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord y mis redes sociales como Instagram, por ejemplo, que suelo mirarlo a diario. Luego también podéis seguir en otras redes sociales como TikTok y Facebook. También deciros que tengo el link de Twitch en mi canal de Twitch en la descripción. Y también el link de Gbest, que ahí os lo dejo mirarlo porque merece mucho la pena. Así que nada chicos, vamos a darle. Vamos a ir primero con las habilidades de B y luego vamos a ir con el tema de los combos, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva, escudo y rayo. B obtiene un escudo de 305 de vida durante 3 segundos, esto también depende del nivel, ¿vale? Cuanto más nivel, más escudito gana también. Pero depende de la vida máxima. 3 segundos trae a golpear a un enemigo con una habilidad activa, ¿vale? Esto es tan simple como si, por ejemplo, yo golpeaba a un enemigo, ¿vale? Con la Q, que luego os explico. Veis, ya consigo este escudito, ¿vale? B se protege, ni más ni menos. Está de puta madre por el simple hecho de que, bueno, a la hora de farmear y demás, pues bueno, ese escudito te puede dar la vida. Te da bastante más aguante. La Q, rompe muros. Comenzar a cargar. B comienza a cargar un puñetazo poderoso y se arrendice a sí misma durante 15 minutos. O sea, yo mantengo la Q, ¿vale? Y pasa esto, se carga. Como veis, hay una barra máxima de canalizado. Si no quito el dedo de la Q, no se lanza. Me puedo lanzar antes de que se llene la barrita, pero recorro menos distancia y hago menos daño, ¿vale? Lanzamiento, lanzamiento. Que es cuando ya B se lanza. B se desliza hacia adelante, inflige 100 de 59 y 318 de daño físico según el tiempo de carga. Y, bueno, como os he dicho, cuando más tiempo estéis canalizando, más daño hacéis. Pero sí que tiene un máximo, ¿vale? Aquí, por ejemplo. Digo más que ese es el máximo de canalizado de la Q. Y aplica bolladuras, que eso es de la W que ahora os explico. A todos los enemigos golpeados, ¿vale? B se detiene al chocar contra un campeón enemigo y lo empuja hacia atrás. Evidentemente, si tiro la Q canalizada, llega hasta el final. ¿Qué pasa? Que si hay un enemigo ahí por medio, pues te golpeas con él y te quedas quieta, ¿vale? Además, en vez de ir hacia allí, ¿ves? Directamente te golpeas. Es tan simple como eso. ¿Ves? Esto es lo de bolladuras. Esto que veis. Vas a... ¡Ping! Bueno, espera. ¿Ves? Esta mierda es bolladura, ¿vale? Esto no va a reducir su armadura. ¿Por qué? Por el tema del W. ¿Qué es la bolladura? Pasiva. Cada tercer ataque contra el mismo objetivo inflige en 10% de daño físico según la vía máxima. Cuanto más pide, más daño. Reduce un 20% su armadura, lo cual está bien porque vía más es AD. Y otorga a B un 60% de ataque durante 4 segundos. También se arruce el enfriamiento restante de escudo de rayos en 3 segundos, cosa muy importante. Tenemos antes la pasiva, ¿vale? Gracias al tema W. Por lo que digamos que cuando se activan los 3 básicos, ¿vale? Estudas 1, 2, veis que sale un círculo, luego otro y el tercero es el que rompe la armadura. Y ahí es cuando meto esa bolladura y entonces vi a cada cargase de armadura. Mira. Va a salir la frase bien, coño. La armadura de alguien está lista para darle una paliza. ¿Veis? ¿Veis cómo la velocidad de ataque se nota bastante? Y pues eso. Por eso mismo vi como te meta un buen one shot. En plan, como te meta habilidades de 1, un buen boost lo tiene. Por el simple hecho de que puede cancelar animaciones gracias al tema de la E. Por ejemplo, las animaciones de los propios básicos. También deciros que no lo he dicho. La Q salta alguna pared, ¿vale? Evidentemente paredes como esta no las salta. Pero a lo mejor si estás en el pico sí que las salta, ¿vale? Al igual que si tú estás, por ejemplo, aquí mismo. Puedes saltar esta pared. También puedes saltar esta, ¿vale? Y puedes saltar por allí. Yo qué sé. Por ejemplo, la del varón, ¿vale? Evidentemente hay muros que no puedes saltar. Es como de aquí a aquí. Pues no. Pero de aquí a aquí a lo mejor sí. Eso ya irlo practicando. Hay paredes exactamente que no. Vamos con el tema de la E. Fuerza implacable. Es que no se me olvidó comentarlo de la Q antes. El siguiente ataque de B infringe 221 dependiendo de la D y de la P también. De daño físico, ¿vale? Pero el daño es físico, eso sí. Al objetivo y los enemigos detrás de él. O sea, si tú metes un puñete hacia una, hace una andada expansiva hacia detrás. Esta habilidad tiene dos cargas y ocho segundos de recarga. Es sensible tú. Das a la E, ¿vale? Y carga los puñes. Entonces el siguiente básico, como habéis visto, hace daño a todos los enemigos en un cono hacia detrás. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, le da a este también. Y ya está. Es más, la E aplicas el mismo daño. Evidentemente la E aplica también el tema de abolladura. Si os dais cuenta, porque en sí es como si dieras un básico, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de la E? Que la E, antes, yo os aconsejo, antes de activar la E, lo que podéis hacer es dar un básico y luego la E. ¿Por qué? Porque hacéis rápidamente con la cancelación de animación. Digamos que ganas unas milésimas de segundo que te pueden dar la vida. Así que entre E y E, como son dos cargas, pues intenta siempre dar un básico. Justo cuando vaya del básico, mete la E, ¿vale? Y vamos con la R. C si dice desistimiento. Viver con campeón enemigo lo revela, ¿vale? Que esto es importante. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si yo justo pillo un enemigo con la R y ese enemigo se mete en hierbas, le sigo viendo, ¿vale? Eso es lo que significa. Lo revela y se desliza de forma imparable hacia él. De forma imparable es que no la puedes cortar, ¿vale? La R. Una vez la tira ya, va hacia él. Al llegar, Bill lo le mata por los aires durante 1,3 segundos e inflige 506 de daño físico. Inflige daño a cualquier otro enemigo contra el que Bill impacte. Lo empuja a un lado y lo atura durante 0,75. Tú pillas a un enemigo en el aire, lo mantienes durante 1,3 segundos y luego le impactas contra su 1,1. Es de un flipante. ¿Qué pasa? Que si hay enemigos de por medio, si tú pillas al de atrás y hay enemigos de por medio, lo único que les hace es... Les empuja hacia un lado y lo satura durante 0,75. No es 1,3, pero es bastante. Por ejemplo, vamos a coger con la R al de atrás, ¿vale? Y vamos a intentar golpear con la R a estos de aquí también. Si pillas al de atrás, pasa esto, ¿vale? ¿Veis? A este es al que he ascendido y le he metido la hostia, pero a estos dos de aquí, que este se me ha metido en hierbas, les he alejado hacia los lados, ¿vale? Por eso mismo la R de B no siempre intentad, a lo mejor estáis dándole a este y quería matar a este, pero a lo mejor una buena R de B en una teamfight hace que, además de que le haces daño a este también, porque a la hora de apartarlo también le hace daño. Mira, si no. ¿Ves? 505. Es lo bueno, ¿vale? Muchas veces la teamfight con B renta bastante meterte a atropela por alguien y aprovechar el tema de la aturdir, bueno, el mover y el aturdir de los 0,75 segundos. Entonces, luego hay combos con el tema de la Q y el flash, pero bueno, eso lo veremos con el tema de los combos. Y pues lo dicho, como siempre, flash y smite, si va y jungla, claro. Se está empezando a jugar bien en línea, está de moda y tal, pero bueno, si vais en línea, pues depende. Si vais en top, pues un prender, si queréis jugar agresivo, un teleport, si juegáis un poquito más defensivo, o si tenéis un buen conocimiento sobre el control de oleadas, por ejemplo. También depende de vuestro adversario y del jungla enemigo y del aliado y etc. Vamos con los combos de B. Este es el primer combo, es el más sencillo, ¿vale? Que es tan simple como la cancelación de animación que os dije por parte del básico. Tú, justo al dar un básico, lanzas la E. Y entonces, ¿qué pasa? Que después de la E, da otro básico que sigue gratis. Digamos que entre básico y básico, el timing entre básico y básico lo utilizas con la E. Entonces, quieras que no, ganas una milésima de segundo y eso te puede dar la vida, como os comenté. Y lo bueno es que la E tiene dos cargas, así que podéis hacer esto dos veces, ¿vale? A no ser que luego pasen otros seis o ocho segundos y vuelvas a tener otra carga más y eso. Pero si tienes las dos cargas, pues intenta no tirar la E de una y otra. Sino intenta siempre dar un básico y luego ya la E. Y otro básico y luego ya la E, también, ¿vale? Como habréis podido observar, la Q muchas veces se puede llegar a fallar por el simple hecho de que si tú cargas, el enemigo te ve cargando y a lo mejor justo cuando te abalanzas, el enemigo se mueve y no le das. Si quieres darle y garantizar que le das sí o sí con la Q, lo más simple es, le lanzas la R de primeras, vas hacia él. Aunque haga flash, vas con él, por cierto, que no lo he dicho a las habilidades. Bueno, os comenté que haga lo que haga, tú le terminas dando. Pero bueno, aunque haga flash, la ulti, si una vez pilla a un enemigo, vas hacia él. Es más, si B te pilla con la R y no tiras flash, porque he visto mucha gente que termina tirando flash y ve la R de B y es en plan, tío, te va a dar ya. Y mucha gente pues gasta el flash para nada. Sí que es verdad que también la puedes trolear y meterla bajo torre. A lo mejor así te conviene. Gracias al flash y su R, pues te la metes bajo torre, quieras o no. Es otro pequeño consejillo. Pero esto más que nada, este combo para, inicias con la R, vas a dar al enemigo, quieras o no. Y una vez le metas el upper hacia arriba y caigas al suelo, te da tiempo de sobra a tirar la Q, ¿vale? Y no fallarla. Y que es lo bueno de la Q, que además de aplicar daño, le mueves, es un poco más de CC y coño, te da como, te da una carga más de la W, de abolladura, creo que se llamaba, si no me equivoco. Y eso que hace, que después con un básico E, que es la cancionación de animación que comenté, ya le rompe la armadura gracias a la W y entonces le empiezas a hacer más daño y tienes velocidad de ataque. Así que este es un pequeño combo, es como el de iniciación, es para iniciar con B, a mí me gusta bastante. En vez de iniciar con la Q, inicias con la R y así te quitas de muchas cosas. Pero sí que es verdad que si puedes iniciar con la Q, cargada al máximo y darle, pues te renta más porque le hace más daño y eso. Pero bueno, esto es más que nada un combo así rapidillo para que no se te escape el campeón y no falla la Q. Como os comentaba, los combos con B son bastante fáciles de hacer. Este combo E es, lo que os comenté de básico E, básico E para cancelación de animación, pues esto es igual. Inicias con la Q, das al enemigo y antes de lanzar la E, das un básico y luego ya rápidamente la E. Entonces lo que hace es, justo desde el básico, pum, mete la E, luego otro básico, pum, otra E. Y luego el básico. Ni más ni menos, es que es muy simple este. Bien, sí, es un personaje bastante simple, pero está muy divertido. La verdad es que es bastante divertido, al menos a mí me lo parece. Así que aquí os dejo este combito. Este combo yo lo suelo usar bastante y es por el hecho de que tú lanzas la Q, cargada al máximo, entonces le haces el daño máximo del tema de la Q, le aplicas a bolladura, cosa que está guay. Luego un básico de gratis, me mete segunda bolladura y luego la E. Y entonces la E aplica la tercera bolladura. Entonces la pasiva de la W se ejerce y entonces el enemigo consigue menos 20% de armadura, tú consigues más velocidad de ataque y toda esa mierda. Rápidamente le tiras luego la R. En estos momentos yo muchas veces la R me la suelo guardar un poco, por si justo el enemigo hace flash para joderle el flash, por así decirlo, ¿vale? Porque si hace flash y ya tiene mi R puesta, es como, ah, te jodes, voy contigo. Pero sí que es verdad que el combo este está muy bien, sobre todo cuando estás en hierbas, por ejemplo, tú ves al enemigo y el enemigo no te va a ti. Entonces cargas con la Q y dices, voy a ir a por ti. Te lanzas a por él, pum, le dajo la Q, luego el tema del básico, la E, la aplicas ya a la tercera de la W, la R, la echas para arriba, le metes una opción y luego haces el combo siguiente porque tienes una carga más de la E. Así que haces, básico en vez de la E, después de la R tiras básico, luego la E y luego el básico. ¿Por qué eso está bastante bien? Porque justo al lanzar la R tienes ya la bolladura y entonces tienes más velocidad de ataque. Entonces el combo de después de la R de básico, básico, te sale un poco más rápido, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Bueno, luego este combo os lo enseñé en las habilidades, pero es tan simple como tú cargas con la Q y una vez justo ya lances la Q y te deslices, haces el flash y cancelas, para empezar a cancelar la animación de la propia Q. Y esto viene muy bien por el simple hecho de que imagínate que tiras la Q, el enemigo hace flash o algo, pero tiene reflejos rápidos y se lo haces tú a él, ¿vale? O que el enemigo justo salta porque es un cacix o algo y te da tiempo a lo mejor y en pleno aire tiras el flash y le das con la Q. Pero en sí, más que nada, también se suele utilizar muchas veces para tú tiras la Q, imagínate. Vas a ir a por el enemigo pero no llegas a él. Gracias al flash es como que alargas un poco la Q, ¿vale? Que es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Y eso quieres que no te pueda dar la vida porque a lo mejor con esa Q no le dabas, pero gracias al flash le has dado. Y encima le metes un ostión flipante, le mueres y luego ya le das de ostias a mansalva. Así que bueno, la Q también se suele utilizar muchas veces para acercarte al enemigo, sin más. Porque muchas veces que la R no llega, tiras la Q, te acercas y luego la R. Y ya entonces llegas a él 100%. Pero bueno, esto es más que nada, se suele utilizar muchas veces lo típico. Haces la Q, el enemigo se cree que ya vas hacia una dirección. Y entonces es como que si te ve yendo hacia una dirección no se espera lo del flash. Es como muy repentino. Y este digamos que es el combo del one shot de B, ¿vale? Con habilidades que es el hecho de tirar, es como la unión de todos los demás juegos que os he comentado. Cargas la Q al máximo, lanzas la Q, que no llegas al enemigo, da igual, lanzas flash y le das. Y entonces le das con el máximo de daño de la Q. Luego haces el combo de básico E, le metes ya la bolladura 100%, le tiras la R y una vez ya caiga le das básico E básico, ¿vale? Para cancelación de animación y tal. Digamos que todo este combo es utilizar todas sus habilidades junto con un summoner para darle de hostias a mansalva. Luego si tienes el RMAI pues lo tiras también entre medias y oye. Y eso ayuda, pero bueno. Este sería así como el combo más complicado de B. Pero como os he dicho, B no es un personaje nada complicado. Así que como mucho a lo mejor el tema de la Q y el flash, que a mucha gente pues le cuesta un poco o la falla a veces. Pero bueno, esto es práctica. Así es como se le maximizan las habilidades a B, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Se suele subir la W al nivel 1 por el tema de lo de la pasiva y la velocidad de ataque que te hace conseguir el farmar un poco más rápido. La E es muy efectiva sobre todo cuando te haces campamentos como los picuchillos que son varios a la vez. O campamentos como yo que sé, los crocs. O campamentos como los lobitos que son varios. Entonces se agradece bastante ya, porque ya no es solo la hostia y el básico de gratis, sino que también haces daño en área, los de atrás. Entonces si te posicionas bien, puedes hacer daño a lo mejor a todos los picuchillos a la vez. O a todos los lobos a la vez, a todos los crocs, etc. Luego el tema de la Q, cuanto menos CD tenga la Q mejor. Además, cuanto más daño haga mejor y tal. Pero bueno, la Q es casi de lo más importante para B a la hora de entrar a gankear. Y se suelo jugar jungla, además. Pero sí que es verdad que también hay gente que en vez de maximizarse la E, se maximiza la W. Pero bueno, esto ya depende también del equipo enemigo. Muchas veces se suele hacer si el equipo enemigo tiene mucho, mucho, mucho tanque. Quizás hay gente que se termina maximizando la W antes que la E, por ese hecho. Por lo de bajarle la armadura y tal, para aumentar el porcentaje. Vamos, por lo demás, se suele maximizar así la R, evidentemente, siempre que podáis a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Y en cuanto a Summoner, se suele jugar con Flash y Smite siempre. Evidentemente, sí que es verdad que si vas en línea, pues ya como os comenté, eran habilidades. O Flash y prende si quieres ser agresivo, o Flash y teleport si quieres jugar un poco más mecánicamente y quieres tener un poco más de control de dobleadas y eso. Eso ya, para gustos colores. Vale, vamos con las runas más utilizadas en el meta actual con B, aunque hay otro tipo de runas que luego os comento. Vamos a empezar con las principales, las de dominación, que suele ser lluvia y cuchillas. Cuando atacas a un campeón enemigo, tiene 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. Si transcurre más de 3 segundos entre ataques, el efecto se tendrá, ¿vale? Y tiene un enfriamiento solo de 12 segundos. Esto, de verdad, viene muy bien para personajes con mucho burst. B es uno de esos casos. Sí que es verdad que luego sigues dando básicos gracias a la velocidad de ataque del W, por ejemplo. Pero digamos que los 3 primeros básicos tienes que lanzar un cuanto más rápido, mejor. Más que nada porque así agradece mucho más el tema de cancelación de animación por parte de básico E. Te es mucho más fácil. Entonces, lluvia y cuchillas te hace que esa rapidez, esa cancelación de animación te sea mucho más fácil. Y esto, pues, en cuando te metes a por alguien, le metes una de hostias flipante. Le caen una de puñetazos en la boca que te cagas. Por eso a mí misma esta runa a mí me convence bastante con B. Me gusta muchísimo. Luego, reimpacto repentino. Después de salir de Sigi y luego usar cualquier deslizamiento, la R o la Q, puedes infligir daño a un campeón. Le otorga 7 letalidad. Que la letalidad lo que hace es ignora las estadísticas del enemigo. O sea, digamos que se fija más en las estadísticas del enemigo de base. O sea, la letalidad le hace más daño a los personajes que aguanten poco. Ya de por sí. Soraka, por ejemplo, es un personaje que aguanta poco. Yumi no aguanta una mierda. En cambio, a Garen, de base, como tal, el personaje es tanque. Luego, ya que no te lo hagas tanque o tal, pero de base es tanque. En cambio, Yumi no es nada tanque. Entonces, la letalidad le va a hacer mucho más daño a Yumi que a Garen. Vale, es para contra campeones, Squishies. Y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Que esto sí que viene bien por el tema de, bueno, contra tanques y tal. Imagina por el tema del daño de la E, que hace escala también con un poco de AP. Pero luego, en cuanto a esta de aquí, colección de globos oculares, vale. Vas matando campeones y vas haciéndote más fuerte. Vas consiguiendo AD. Y cazar incesante. Obtienes un 5B de movimiento fuera de combate. Esto viene muy bien porque Vi, sí que es verdad que farmea muy rápido. Farmea bien en jungla. Pero ya desde el nivel 1, bueno, digamos que desde el nivel 3, por así decirlo. Ya empieza a gankear a full, vale. Puedes jugar un poco a Fekka Farm y demás. Pero tiende a intentar gankear siempre que puede. Así que cuanto más rápido te muevas por el mapa, mejor. Y entre ya la movilidad que tiene entre la Q y salta paredes más, que corre más. Se agradece mucho sobre todo a la hora de entrar en línea a gankear. Luego hay gente que se pide que hacer el definitivo, porque tu definitivo tiene sí de velocidad de habilidades. O sea, sé que tienes antes las... Además de que tienes antes las habilidades enteras y tal. Luego tienes también antes la R. Y la R de Vi es acojonante, decisiva. Así que bueno, hay gente que se pide esta. A mí me convence más que hacer incesante. La secundaria se suele pillar triunfo, vale. Los aninatos y existencia restauran vida y te dan horito. O ya, si aguantas un poco más, tiene más sustain. Sobre todo en teamfight, porque Vi sí que es verdad que hace daño. Es off tank, aguanta. Pero no deja de... No es full tank. Al final, quieras que no, tampoco es que aguante aquí a lo bestia. Aguanta bastante. Pero no a lo tan tan bestia como Rammus, por ejemplo. Entonces, runas como esta le viene muy bien. Y luego leyenda presteza, velocidad de ataque. Evidentemente lo que nos renta mucho con Vi es velocidad de ataque. Por el tema de cuanto antes le metas los tres básicos de la W, mejor. Porque antes le quita la armadura y se agradece más. Luego también pensad que la E tiene mucha sinergia con el tema de la pasiva. Porque así consigues antes el escudo y tal. Otra runa que se suele pillar muchas veces con ella es derribado. Inflige 5% a 15% más de daño contra campeones enemigos según la vida máxima que te saquen. Sí que es verdad que con Vi está no se suele pillar mucho, mucho tampoco. Por el hecho de que Villa de por sí es off tank. Es un poco tirando a tanquecita. Y eso solo se pide si el equipo enemigo es muy, 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 muy tanque. Si no, no. Y luego si el equipo enemigo es muy squishy y quieres jugar un poco más agresiva con Vi. Pues a lo mejor te puedes pillar golpe de gracia porque infliges daño a aquellos que estén por debajo del 40% de vida. Como pilles o no por debajo del 40% de vida y le hagas por ejemplo el sexto combo que os comenté. El del one shot. Pues le revientas a lo bestia. Y luego en la runa chiquitita fuerza de atable, fuerza de atable para tener más daño. Y luego armadura. Porque al ir jungla se suele pillar armadura. Pero si vas en línea combi y te sale un AP pues te pilla resistencia mágica. O si el equipo enemigo tiene full APs pues resistencia mágica que quizá te rentre. Sí que es verdad que hay gente que la chiquitita se pilla a velocidad de ataque. En vez de daño. Pero bueno eso ya depende de lo que tú quieras en la partida. Esta es otra página de runas ¿vale? Que es la misma desdominación pero en vez de lluvia de cuchillas vas con depredador ¿vale? Encantan las botas con el efecto activo depredador. Digamos que las botas incluso al nivel 1 las botas cutres, las botas marrones. Las que van en 300 de oro. Ya obtienen como una especie como de activa. Y entonces tú activas el ítem, bueno las botas y corres más ¿vale? Pasa eso. Obtiene velocidad de movimiento adicional. Comenta hasta un 60% a lo largo de un segundo. Mientras persigues a campeones enemigos. Tras el aumento del efecto termina al infligir daño a campeones con ataques o habilidades. Tú te lanzas con la Q o con un básico lo que sea le das y ya se anula al depredador. Y al hacerlo inflige 40-120 dependiendo de tu daño máximo, de tu daño de ataque y tu poder de habilidad. Entonces en este caso sería daño de ataque. Queda de daño adicional adaptable. Esto es lo bueno ¿vale? Digamos que tú usas las botas ¿vale? Porque es como una activa de las botas. Corres mucho más y te es más fácil llegar a gankear. Y entonces ¿qué pasa? Que si gankeas más rápido pues coño es más efectivo. Y encima a la hora de justo llegar al enemigo le haces un poco más de daño. Así que se agradece bastante. Para entrar en línea personajes como Vi le viene muy bien. Esto de correr más. Le viene bien a campeones como Vi o incluso un Sogragas por ejemplo. Luego en cuanto a las demás runas como veis no cambia mucho la cosa. Y por otra parte tenemos esta otra página de runas. Que yo la suelo aconsejar cuando el equipo enemigo es muy tanque. O sea se cuando las peleas, las teamfights se terminan alargando. ¿Por qué? Porque se juega con Conquistador. Los ataques básicos. Tú vas dando básicos y hechizos ¿vale? Y vas cargando esta runa. Con el máximo de cargas haces mucho daño y encima te curas. Ya está. O sea se esto está más orientado. No a la vi de one shotear. Si no a la vi de voy a dar una de hostias que flipas. Porque todos aguantan que flipas. Entonces esto viene muy bien. Porque terminas haciendo bastante daño. Pero siempre y cuando la pelea se prolongue mucho. Des básicos y básicos y E. Si Q. Si básicos y más básicos. Porque el equipo enemigo tiene mucho tanque. Si no no se suele pillar. Luego esta runa ya os las he comentado. La de triunfo le prestece y la de golpe de gracia. Y en secundaria pues se pillaría las de dominación. Que sería impacto repentino por ejemplo. Por lo de la letalía y la penetración mágica. Y cazar voraz por el tema de la amnisucción. Te curas con cualquier cosa que hagas. Así que está bastante bien. Digamos que esto es para una vi. Contra tanques. Pero que también termina aguantando bastante. Ya en sí. Porque gracias a las máximas acumulaciones de esto. Te curas. Y luego tiene muy buena sinergia con cazar voraz. Que también te curas un poco más. Así que se nota. Y por eso se suele jugar con velocidad de ataque. Para cargar cuanto antes el conquistador. Las acumulaciones. Luego daño adaptable y armadura. Ni más ni menos. Pero aún así. Yo me creo que la primera o la segunda página de runas. Eso ya como veis vosotros. Pues ya sabéis que las metas. Varían bastante. Vale. Vamos a ir con los objetos de Bjungla. Se suele empezar con Spire Granizo. Ya sé lo que hace el ítem de jungla. Intentar utilizarlo 5 a aplastar rápidamente. Para tener cuanto antes la habilidad contra campeones. Y camino de desalentador. Joder. Desalentador. Utiliza aplastar 5 veces. Consume este objeto. Para mejor el aplastamiento. Ta 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 ta. Usar aplastamiento. De joder. Desalentador. Contra un gran campeón. Inflinge 20. 156 daño verdadero. Cosa que está muy bien. Porque el daño verdadero. Lo que hace es ignorar la armadura. Y la resistencia mágica del enemigo. Pero lo bueno viene ahora. Y roba un 20% de su velocidad de movimiento. No es que le ralentice. Sino que le roba velocidad de movimiento. Así que tú corres más. Y él corre menos. Por lo que está muy bien. Y sobre todo con un personaje como V. Que lo que necesitas es que el enemigo se mueva cuanto menos mejor. Así que a lo mejor justo estás cargando la Q. Y te viene bien el smite. Porque al ralentizarle. Le atizas. Mejor. No. Luego si quieres ir con una V. Más full daño. Pues te puedes pillar el cuchillo de asco. Pero vamos. Yo te aconsejo. Es para el granizo. Poción reutilizable. Por el tema de las dos cargas. Vuelves a base. Vuelves a tenerla. Si gastas menos dinero que en pociones. Guardián invisible. Yo lo puedo aconsejar. Al nivel 1. Salir rápidamente. Guardiéis la jungla enemiga. Vaqueáis. Y lo cambiáis por el lente del oráculo. Y ya os da tiempo a llegar a vuestra jungla. Y poneros a guardiar. A guardiar. A farmear. El tema del lente del oráculo es muy importante. Por el tema de la visión de los wards. Vale. Es muy importante intentar utilizarlo siempre. Cuando vayáis a intentar rankear. Sobre todo. Porque si os ven con un ward. Pues bueno. Ya saben que estás ahí. Entonces a lo mejor el rankeo ya no es efectivo. Y entonces tienes que recular. Y así no pierdes tiempo. Y luego pings. En todas las guías pongo pings aquí. Chicos. Da igual que no seáis support. Podéis ir junglas. ADC. Smith. Top. Me la suda. Pillo pings. Pero la gente tiene la manía de nunca comprar pings. Y los pings son muy importantes. Solo puedes poner uno. Pero si cinco en el equipo. Por lo que puede haber cinco en el minimapa. Que eso es mucha visión. Y es mucha ayuda para todos. Luego en objetos principales. Vale. Se suele empezar con la bota de honia lucidez. Por el hecho de que te da mucha velocidad de habilidad. Así que tienes antes el tema de la E, la Q y eso. Y la R. Y otorga velocidad de hechizo de invocador. O sea que tienes antes el aplastar y el smite. Cosa que los summoners con B se utilizan bastante. Sobre todo para el combo de la Q con el flash o los smites. Porque joder. Que las que no a la hora de ralentizar a alguien y banquear. Son muy importantes. Luego como objeto divino. Se suele pillar el agarrador divino. Que lo que hace es. Después de lanzar una habilidad. Además de darte bastante vida y eso. Después de lanzar una habilidad. Tu siguiente ataque inflige un 12%. De vida máxima al objetivo. Del objetivo como daño físico adicional al golpear. Vale. Si el objetivo es un campeón. Restado un 65% del daño mejorado. 40 contra la campeona a esa distancia. Bueno. Ya está. Melee. Y la pasión de magnética. Se toca a todos los demás objetos legendarios. Un 5 de penetración de armadura. Y 5 de penetración mágica. Contra tanques es la hostia. El desgarrador divino. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo. Nice. Además. Tras su ser una habilidad. Tu siguiente ataque está potenciado. Cosa que le viene muy bien a un personaje como B. Que está todo el rato dando S. Así que entre básico y E. Pues toma hostia. Por así decirlo. Luego hay otros objetos legendarios. Que suelen pillar con ella. Como el chupasangre. Por ejemplo. Que esto digamos que es más para el sustain. Si que es verdad que. Hace daño. Hace daño en área. Pero es más por si. Por ejemplo. Las teamfights. Ya no es un 1 contra 1. O siempre un 1 contra 2. Sino que eres tú el que hace como de tanque en el equipo. Porque a lo mejor no tenéis tanque y tal. Este ítem lo que hace es. Infliges un. Trata de daño físico a los enemigos cercanos. ¿Vale? Digamos que es una activa. ¿Vale? Tú activas el ítem. Y da como una especie. Salga una mierda roja. Alrededor. Y hace daño a todos los que están alrededor. ¿Vale? Recuperas un 25% del daño de ataque. Y un 10% de la vida que te falte. Porque de impacto contra ganar un campeón. O sea así. Que si tú te metes en todo el embolado. Y hay 5 enemigos. Y hace. Utilizas este ítem. Y das a los 5. Pues entonces ¿qué pasa? Que haces mucho daño. Y encima te curas bastante. Esto depende de la circunstancia. Y sobre todo. Si por cojones tienes que ser tú. Eres el único que a lo mejor puede iniciar teamfights. Y tal. Pues este ítem no viene nada mal. Por otra parte tenemos el eclipse. Que golpear a un campeón con dos ataques. O habilidades independientes. En 1,5 segundos. Cosa muy fácil con mi. O menos. Influen un 6% de subida máxima como daño físico. Y te otorga 15% de velocidad de movimiento. Y un escudo. El escudo es la punta hostia. Porque entre tu pasiva y el escudo de esto. Ya te cagan. No te matan. Y este está muy bien contra tanques. Aunque por otra parte luego te da 18 de letalidad. Que viene bien contra squisies. Pero bueno. Este está más enfocado también. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Siempre puedes pillártela. Si quieres seguir con una B muy agresiva. Si tú no quieres hacer de tanque. Este ítem está muy bien. Y si el equipo enemigo tiene tanque. Evidentemente. Y luego fuerza de trinidad. Sí que es verdad que la meta actual no se está viendo mucho. Pero bueno. Ya sabéis cómo son las metas. Van cambiando. Por eso mismo yo os doy varias opciones. Y luego vosotros. Dependiendo de cómo vaya cambiando la meta. Elegís uno u otro. Ahora mismo de agarrador de mino está muy bien. Pero también se juega mucho con eclipse. Con ella. Y esto es lo que te da estos ataques. Se otorgan mitad de velocidad de movimiento. Cosa que no está mal. Te da movilidad. Si el objetivo es un campeón. Aumentaría tu daño de ataque básico. 6% durante 3 segundos. Y se acumula. Esto viene muy bien. Si vas con ítems. Como por ejemplo. Bueno con runas. Como el conquistador. Que os comenté antes. Que también es acumulable. Vas consiguiendo acumulaciones. Y vas haciendo más daño. Pues con este también vas haciendo más daño. Digamos que esto está más orientado. A peleas muy largas. ¿Vale? Sin mucho tanque. También está bien. La verdad. Porque las peleas pues se alargan. Y te pones a dar de hostias. Y luego tiene hoja encantada. Que es eso de. Tras usar una habilidad. Tu siguiente ataque básico. Para hacer más daño. Así que quieras que no. No está del todo mal. Lo único que en el meta actual. Ha de caído un poco. Pero. Si sigues jugando. Se otorga a todos los demás objetos legendarios. 3 de velocidad de ataque. 3 de velocidad de habilidad. Y 3 de velocidad de movimiento. Not fucking bad. Esto no lo dije. Os da a los demás objetos legendarios. 4% de penetración de armadura. Más aún. O sea 6 contra tanques. Es la polla. Y esto te otorga a todos los demás objetos legendarios. 5 de velocidad de habilidades. Tienes ante las habilidades. ¿Vale? Es que no leí la pasión mítica. Que también es importante tenerla en cuenta. Y en cuanto a la demás build. Si no te piden las botas de orejón. Y a la lucidez. Pues puedes ir con las de armadura. Si el equipo enemigo. Tiene mucho AD. O tú estás haciendo mucho de tanque. Por el hecho de que tienes armadura. Y te bloquea el daño sufrido por ataques. Así que si está el típico ADC. Que te está reivindando el orto. Y tal. Y está carrileando la partida. Pues a lo mejor cambiarte a estas botas. Bien. Porque ese bloqueo de daño. Se nota mucho. Un 12% es bastante. Luego cuchilla negra. Otro ítem. Con ella. Pero el hecho de que. Además de toda esta mira que te da. Te da trinchar. Infligir daño físico en cambio. Aplica una acumulación de un 5% de reducción de armadura. Junto con la W. Tiene una sinergia estado. Y la apoya. Porque le terminas bajando muchísimo la armadura al enemigo. Y luego rabia. Vale. Infligir daño físico en cambio. No otorga 3 de velocidad de movimiento. Porque acumulación de trinchar. Así que perfecto. Cuanto más te muevas combi. Cuanto más velocidad muy bien traslado tengas. Casi que mejor. Y esto se agradece bastante. Además de que le va bajando la armadura. Le hace más daño. Para personajes que son tirando off tank. Que no son ni muy tanques. Ni están entre medias. Hacen daño. Pero también aguantan. Te da sed de sangre. Infligir o recibir daño un campeón. Otorga una acumulación. Y restaura 2% de vida máxima. A lo largo de 6 segundos. Las acumulaciones a partir de la primera cura. Son un 50% menos. Digamos que esto te da mucho sustain. Y luego salvavía. Si recibes daño que haga que tu vida baje un 30%. Obtienes un escudo equivalente a 100. Que aumenta 8% de vida máxima. Por cada acumulación de sed de sangre. Por eso está muy bien este ítem. Tú te metes a full. Te empiezas a dar de ostras. Te empiezan a dar de ostras también. Empiezas aquí a perder vida. Y cuando bajas del 30% de vida. Consigas un escudito. Tienen que romper el escudo. Y luego ya seguirte bajando la vida. Ese escudo te da la vida. Muchísimas veces la gente no se lo espera. Y gracias a ese escudo. Además que el escudo del calibre de Esterac. Tiene mucha sinergia con la propia pasiva de B. Porque muchas veces que se activa este escudo. Y luego también se activa la pasiva de B. Es un doble escudo y tal. Y la gente como que le dejas un poco. Como que. Psicológicamente le jodes. Porque es una de. La voy a matar. Ah no que tiene Esterac. La voy a matar. Ah no que tiene la pasiva. Es como me cago en la puta. Pasa mucho vale. Así que son sinergias que. Parecen tonterías. Pero se nota. Las dos juntas. Al igual que este y la W. Baila de la muerte. Que para mí es de los mejores objetos. Del juego yo creo. Porque ignorar dolor. 35% del daño que recibas. Te afecta a lo largo de 3 segundos. O sea si. Si el enemigo te hace 65 de daño. Vale. Ese 35 de daño. Que te debería de hacer. En vez de hacértelo en ese momento. Te lo hace durante 3 segundos. Digamos que. Alargas tu vida un poquito más. Es como que en vez de hacerte. Pa todo en la ostión. Te mete un buen ostión. Pero. 35% de esa ostia. Te la vas metiendo poquito a poco. Durante 3 segundos. Esto que hace. Que aguante. Termines aguantando un poco más. Y tienes un poco de robo de vida. O consigues matar al enemigo. O consigues un assist. Y te curas. Gracias a la runa de triunfo. Etcétera. Etcétera. Digamos que. Se nota. Y además. Ya no solo eso. Sino que los asesinatos. Y existencias de campeones. Eliminan la reserva de daño. De ignorar dolor. Y encima derrasar un 15% a vida máxima. O sea. Sé. Que si tú por ejemplo. Te metes un burst de la ostia. Y en vez de 100 de vida. Te quitan 75 de vida. Y justo ese enemigo muere. Por ejemplo. Pues ese 35 de vida. Que te tendría que haber metido. Desaparece. Pues eso mismo. Este ítem. Para mí es bestial. La gente lo subestima. Y para mí es el pollón bendito. Y por último ítem. Vaya espinas. Ahora os diré más objetos secundarios. Vaya espinas. Vida. Armadura. Y lo bueno es que al recibir un ataque. Infliges un 10 más 10% de la vida. De 10% de la armadura adicional. Cuanta más armadura tengas. Más daño reflejas. De daño mágico al ataque. Y aplica un 40% de heridas graves durante 3 segundos. Y se trata de un campeón. Inmovilizar a campeones enemigos. También aplica 60% de heridas graves. Este está muy bien. Porque para empezar. La herida grave. Lo que hace es. Te baja las curaciones. Vale. Todo tipo de curaciones. Ya sea por poti. Ya sea por heal. Ya sea por habilidades de campeones. Como yo que sé. La ultimundo. Soraka. Yumi. Etc. Ya de por sí. Esas curaciones. Las bajas. Y bastante. Un 60% es muchísimo. También es al inmovilizar. O sea sé. Con la Q. Con la R. Por ejemplo. También inmovilizas al enemigo. Y ya de por sí. Pum. Le metes ir a graves. Ya no es que te tenga que atacar. Sino que con tu atacarle. Con la Q. O con la R. Le metes ir a graves. Y ese personaje se cura menos. Esto viene muy bien. Sobre todo cuando te lanzas a por el ADC. Porque todo el mundo le intenta proteger. Curar. Y su puta madre. Entonces. Esas curaciones. Se ven reducidas. Y luego. Que bueno. Quieras que no. Si te van atacando. Te van atacando. También se pinchan a sí mismo. Vale. Es como que. Se hacen daño a sí mismos. Porque le rebota parte del daño. Por así decirlo. Por eso mismo. Esto está bastante. Bastante bien. Sobre todo si vas con una B. Con bastante armadura. En cuanto a objetos secundarios. Está el Ángel de la Guarda. Te matan. Y vuelves a reaparecer en el mismo sitio. Está bien. Sobre todo si eres el típico. El único personaje que puede hacer engage en la partida. Que se puede meter a Steam Fight. No está mal. Luego está. Arco axiomático. Vale. Que lo bueno de esto. Es que tiene flujo cada vez que muere un campeón. En los 3 segundos. Tras haberle infligido daño. Recuerdas un 25% del enfriamiento total de tu habilidad definitiva. O sea. Sé de tu R. La R de B es muy importante. Y cuanto antes tengas la R. Mejor. Pero este ítem. A mí no me convence mucho con B. Me funciona mucho más con otros campeones. Pero no está del todo mal. Siempre y cuando el equipo enemigo tenga mucho squishy. O sea. Si te metes. Le das de Osea. Pum. Lo matas. Entonces tienes la R mucho antes. Que matas otro. Pum. La R mucho antes. Y así. Pero claro. Esto es solo si one shoteas. Y no lo. Si tienen tanque. Fossel Malmortius está muy bien. Porque. Es como el Sterak. Pero contra P. ¿Vale? Si el equipo enemigo tiene mucha P. Esto también te da un escudo. Cuando bajas al 30% de vida. Pero un escudo contra daño mágico. Por así decirlo. Así que. Esto es. Si el equipo enemigo tiene mucha D. Y si tiene mucha P. Pues en vez de esto. Te puedes pillar. Fossel Malmortius. No está mal. Final del ingenio. Si vas con una navi. Mazo de agresiva. Y quieres que rellale la partida. Porque ves que tu equipo es una puta mierda. Pues. No es mal ítem. Porque tus ataques infligen entre 15 y 80. Según el nivel. De daño mágico al golpear. Y otorgan 20 velocidad de movimiento. O sea. Sé que los básicos que metas. El One Shot por ejemplo. Hace bastante más daño. ¿Vale? Pero quieras que no. Terminas dando bastantes básicos con B. Gracias al W. Y eso. Me han imitado una partida. Luego. Film Fantasmal de Joumu. Tú la activas. Te otorga 20% de velocidad de movimiento. Y Fantasmal durante 6 segundos. O sea. Sé que corres un huevo. Y luego. Fuera de combate. Corres 40 en vez de un 20%. Sino 40 en general. No en porcentaje. No está nada mal. Por el hecho de que. Yo que sé. Si quieres. Si vas a entrar en línea. Te tiras al Joumu. Corres que flipas. Y entras más rápido en línea. Si no tienes a mejora runa de depredador. Por ejemplo. O si estás siguiendo a alguien. Y se te va a escapar. Activas Joumu. Y corres más. Pero vamos. Esto es más que nada. Para tener más movilidad. Y luego. Mecano. Mecano. Espada. Punky. La pongo más que nada. Por si el equipo enemigo. Tiene muchas curaciones. Siempre puedes pierder este ítem. Pero qué pasa. Que si vas con Maya de espinas. Este no me dice tanto la pena. Si vas con alguien más agresiva. Pues en vez de Maya de espinas. Te puedes pidar Mecano. Espada. Punky. Para hacer más daño. Pero aguantas menos. Pero bueno. A mí me convence mucho más con Vista. Así que. Esta es la build más utilizada en mente actual. En el orden correcto. Por otra parte. En cuanto a los objetos. Con V en línea. Yo sinceramente. V en línea. No me gusta la mierda. Os aconsejo VJungle a 100%. Pero bueno. Hay gente que está jugando con V en línea. Está de moda y tal. Yo que sé. La gente es así. Así que. Los ítems no varían mucho. Que digamos. Vale. La explicación que os he dado. De todos los ítems. Yo creo que son los ítems que mejor le van. Al menos en mente actual. Y no varían mucho. Vale. Dependiendo ya sabéis si es tanque. Si no es tanque. Si es exquisito enemigo. Si no. Etcétera. Si necesitas. Si vas a hacer. Si vas a entrar en teamfight. Este. Si no. No. Pero se suele empezar con Skull Doran. Para bloquear daño y curarte bastante más. O si juegas un poco más agresivo. Siempre puedes iniciar. Empezar con Skull Doran. Vale. Luego una poti. Y luego. En vez del guardia. El rojo. Eso sí. El guardia invisible. Toda la partida. No tiene mucho. No varía mucho con la Vjungla. Vale. Solo que los ítems del inicio. En vez del ítem de jungla. Evidentemente. Pues te pillas. El escudo de Doran. O la. O esto. O la espada de Doran. El que tú veas. Pasa consejo. Vjungla. Por favor. Que luego la gente se pone a trolear. Y no siempre sale bien. Y ahora vamos con el tema de los counters. De V. Os comento. Vale. Antes de seguir con los counters. Como en todas las. Esta. Ya os digo. No le hagáis mucho caso a esto de los counters. Porque por el simple hecho. De que para empezar. Todo depende de. Cada meta actual. Hay campeones que ahora están muy mal. Y luego van a estar la hostia. Y a lo mejor la hacen Kunter a V. Que ahora mismo no. Y luego sí. Y al revés. Y también depende. De como tú juegas con V. Y como el enemigo. Juega con el campeón que se ha escogido. Y ya está. Es casi funciona. Aún así. Los que están en azul. Son personajes que son fuertes. Contra V. Y los que salen en rojo. Suelen ser débiles contra V. Pero por ejemplo. Rengren en meta actual. Está bastante mal. Como muchos otros campeones. Que veis. En la línea roja. Sí que es verdad. Que por ejemplo. Campeones como Evelynn. Le jode mucho a V. Porque la V. Puede llegar a hacer Kunter con la R. Al igual que Lee Sin. La movilidad de Lee Sin. O la invisibilidad de Talon. Si justo le pillas rápido. Hay personajes a los que le haces Kunter. Por determinada circunstancia. Así que es verdad. Que luego Laft. Por ejemplo. Como te tira una buena R. Te jode tu CC. Así que eso se nota bastante. Pero bueno. Por ejemplo. Rammus. Ya sabéis que le hace Kunter. A todo AD del equipo. Por el hecho de la W. Y el tema de la E. Que te obliga. No te pilla. Y como este caso. Skarner. Más de lo mismo con la R. Trandel. Bueno. Kiragen se ocurre mucho. Y Trandel. Es una toca de pelotas. Pero en el meta actual. Está bastante fuerte. Y muchos otros campeones. Pero como os comenté. Tampoco le hagáis mucho caso. A estos de los Kunter. Porque todo depende de muchas circunstancias. Y por nada más chicos. Muchísimas gracias por haber visto la guía. Ya sabéis que es una guía muy 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 completa. Me lleva mucho tiempo hacerla. Así que todo el tema de los. El apoyo con el tema de los likes. Los comentarios. Compartir el vídeo. Se agradece de corazón. Como veis en la esquina. Inferior derecho al vídeo. Tenéis 5 euros de descuento en Gbest. Si queréis saber como. Qué es. Más bien. Id a la descripción. Y pinchar en el enlace de Gbest. Que os dejo en la descripción. También deciros. Que hago Kuts privado. O sea. Se hace clases de LOL. Para que aquella gente. Que se haya quedado. Estancando en un elo. Esté bajando divisiones. O quiera mejorar. Porque se vea bastante manco o similar. Pues en la descripción. Te podéis contactar conmigo. Desde el grupo de WhatsApp. Desde Discord. O desde mis redes sociales. Como Instagram. Que la veo. De continuo. Vale. Estoy todos los días en Instagram. Metidito. Y también deciros. Que os dejo mi enlace de Twitch. Hago directos. De vez en cuando. Sorteos de RPs y demás. Y algún que otro sorteillo de más. Incluso de Gbest. Haré algún que otro sorteillo. Así que. Por si os interesa. Y bueno. Bueno chicos. Todo un placer. Muchas gracias. Por haber llegado hasta el final del vídeo. Si es que sigues aquí. Y pues nada chicos. Es más. Si habéis llegado hasta aquí. Quiero que me dejéis en los comentarios. Yo me he visto el vídeo entero. Pues nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.